Me gusta tu pelo, me gusta tu risa, tus ojos, tu boca, tu cuerpo me hechiza Me gusta tu pelo, me gusta tu risa, tus ojos, tu boca, tu cuerpo me hechiza Si te doy un besito bien chido, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que luego te quedes conmigo, pa' que, pa' que, pa' que Si te doy un besito en la espalda, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que luego te subas la falda, pa' que, pa' que, pa' que Pa' que el cura nos case de pronto, pa' qué, pa' qué, pa' qué Y después me pidas el divorcio, pa' qué, pa' qué, pa' qué Para alegrarnos un poquito la vida, vamos a bailar y la pasamos chido chido Para que después no te crezca la barriga, porque no nos damos solo un besito bien chido Para que tú seas mi chica consentida, vamos a cuidarnos y después arrepentirnos Para que tú seas feliz, feliz conmigo, ponme mi gorrito y la pasamos chido chido Si me vas a dejar en la ruina, pa' qué, pa' qué, pa' qué Si me vas a matar de una muina, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' que el cura nos case de pronto, pa' qué, pa' qué, pa' qué Y después me pidas el divorcio, pa' qué, pa' qué, pa' qué Para alegrarnos un poquito la vida, vamos a bailar y la pasamos chido chido Para que después no te crezca la barriga, porque no nos damos solo un besito bien chido Para que tú seas mi chica consentida, vamos a cuidarnos y después arrepentirnos Para que tú seas feliz, feliz conmigo, ponme mi gorrito y la pasamos chido chido Me gusta tu pelo, me gusta tu risa, tus ojos, tu boca, tu cuerpo me hechiza Me gusta tu pelo, me gusta tu risa, tus ojos, tu boca, tu cuerpo me hechiza Me gusta tu pelo, me gusta tu risa, tus ojos, tu boca, tu cuerpo me hechiza Me gusta tu pelo, me gusta tu risa, tus ojos, tu boca, tu cuerpo me hechiza Me gusta tu pelo, me gusta tu pensar Gracias.